hola hola soy Ana Johansen diseñadora gráfica y en esta ocasión haremos un pequeño taller de stop motion en donde les enseñaré cómo podemos hacer un pequeño vídeo animado con varias fotografías seguidas pero antes necesitamos saber qué es stop motion el stop motion que en español significa detener el movimiento es una técnica que consiste en aparentar el movimiento de objetos que no se mueven por medio de varias fotografías así juntando todas estas fotos creamos un vídeo donde los objetos cobran vida ahora los materiales que vamos a necesitar son nuestro juguete favorito un celular para tomar fotografías un soporte para el celular y la aplicación de stop motion studio vamos a comenzar descargando la aplicación en nuestro celular asegurándonos de que tenemos suficiente espacio para el app y todas las fotos luego preparamos nuestro lugar de trabajo por ejemplo yo utilicé varios libros para apoyar mi celular un fondo blanco que tal vez para vos no sea tan necesario mi juguete y un rollo de tape grande para que el celular no se mueva es muy importante que todas las fotos se tomen siempre del mismo lugar ahora sí ya estamos listos para crear un stop motion abrimos la aplicación y comenzamos a tomar fotos puedes contar una pequeña historia con tu juguete o solamente jugar con él ahora cada vez que muevas tu juguete toma una foto entre más pequeño sea el movimiento de tu juguete y más fotos tomes se va a ver más real al final para poder ver nuestro vídeo le damos al botón de play y para exportar nos vamos al inicio de la aplicación en el segundo botón de arriba le damos exportar película ahora puedes compartir este vídeo con tu familia y con tus amigos ojalá te haya gustado este pequeño taller de stop motion y si quieres ver más como estos puedes estar pendiente del centro cultural de en facebook instagram y youtube